El domingo 22 de mayo llegó a Pérez Celedón la caravana en cronización de la Cruz Misionera. Se trata la participación de los discípulos misioneros portadores de esperanza. Fueron recibidos en San Rafael Norte y luego se desplazaron a la Catedral de San Isidro de El General, en una procesión que salió desde el Calvario. Luego se llevó a cabo la Eucaristía que fue presida por Monseñor Juan Miguel Castro, obispo de la diócesis de San Isidro de El General. Este día se aprovechó para la bendición de la Cruz Misionera, además del envío de los discípulos misioneros de la diócesis y veneración de la imagen de la Beata Pauline Jaquirot. Esta hermosa cruz que llega a nuestra Catedral, que llega a la diócesis, es un signo. Un signo de que es fruto del V Congreso Misionero Nacional que se hizo recientemente. Pero de aquí sale una intención que va para todo Costa Rica. Este signo de la cruz irá llegando diócesis por diócesis en todo Costa Rica. Esta es la segunda que llega aquí a San Isidro. ¿Qué nos recuerda esta cruz? Siguiendo esa presencia del Espíritu del Señor resucitado. Hemos recibido al Espíritu del Señor. Y al recibir el Espíritu del Señor, debemos de transformarnos. Que hermoso, como los discípulos una vez que recibieron al Espíritu Santo, se transformaron en personas que tenían miedo, que estaban asustados, que estaban escondidos en una casa por miedo a los judíos. Pero reciben el Espíritu Santo y se convierten en nuevas personas. Con una fortaleza, con una convicción, con una valentía admirable. Empiezan a ser testigos del Señor. Empiezan a llevar la palabra por todos los rincones de la tierra. Y así se debe de convertir siempre un cristiano que vive al desesultado. Un verdadero misionero. Esta es la segunda diócesis que se visita en el país.